La campaña mundial que está lanzando o que ya lanzaron Mr. Beast con Mark Robert, que son dos youtuberos, como le dicen así, es muy famoso dentro de su comunidad de jóvenes. Ellos el año pasado o hace dos años habían lanzado lo que se llama Team Trees, que era para la reforestación. Entonces ahora vienen con una nueva campaña que es específicamente para los océanos y los críos. La limpieza de nuestras costas es una tarea de todos los dominicanos y por mucho tiempo se viene hablando de la necesidad de que todos hagamos conciencia de esta grave problemática. Es lo que por años viene haciendo la Fundación Vida Azul, quienes se han unido a dos reconocidos influencers estadounidenses para realizar una interesante campaña para que República Dominicana tenga sus costas libres de basura. Hoy damos la bienvenida al límite a Sami Tateyama. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor, un placer poder estar acá en tu programa y siendo portavoz precisamente de lo que decía, transmitir conciencia. Exactamente. Cuéntanos un poco, Sami, de esta fundación. ¿Cómo surge? Hace ya 13 años la fundación. Exactamente. Ya casi vamos para 14 y bueno, todo surge con mi esposo, Oscar Oviedo. Él es buzo. A través de una página de buzo, hay una norteamericana que escribe, que les recomendaran dónde poder ir a bucear. Mi esposo les recomienda, República Dominicana, le dice, imagínate, vendiendo su propio país. La caleta, me imagino. Bueno, imagínate, ya tú sabes, emocionado. Pues, qué gran sorpresa que semanas después encuentren el mismo chat o en el web, este de los buzos, donde esta norteamericana empieza a hablar barbaridades, diciendo que acá no hay corales, no hay peces, que el último lugar para que un buzo respetable pueda ir a bucear, que sea lo último para elegir República Dominicana. Y yo puedo entender que hay una realidad, pero al dominicano, y en este caso fue a mi esposo, no hay cosa que duele a más que hablen mal de tu propio país. Entonces, de ahí surge que un grupo de buzos dominicanos, incluyendo obviamente a mi esposo, se deciden unir para fundar esta fundación. Comenzando un primer año, este, se dividieron, uno es de La Vega, perdón, de La Vega no, de donde hay costa. Mi esposo de Barahona, sí, también se unieron para ríos, para ríos, cañadas y todo esto. Pero básicamente se enfocaron en lo que son las costas de playas. Muy bien. Y entonces en ese primer año se dividieron y increíblemente fueron y participaron más de 2,800 voluntarios en ese primer año. ¡Wow! Luego año tras año se fue uniendo más personas, más personas, hasta que en uno de los años participaron más de 25,000 voluntarios acá en República Dominicana, a nivel nacional, siendo el país número uno de Ocean Conservancy con más voluntarios en una actividad. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y es que definitivamente todos de alguna manera nos sentimos identificados porque nos encanta disfrutar de nuestras playas. Sin embargo, hay muchos desaprensivos que van a la playa, pero los que se comen ahí mismo lo tiran. En otro tema también está los que lanzan la basura a los ríos que termina en nuestras costas. A veces no se sienten nadando contra la corriente porque limpiamos, pero a la vez otros vuelven y lanzan basura. Y realmente es una problemática también a nivel social porque específicamente las personas que viven cerca de los ríos o en las orillas, muchas veces no tienen todos los recursos para poder disponer de esa basura y lo primero que hacen, pues imagínate, la tiran al río y no la vuelven a ver. Mientras yo no vea la basura no es problema mío. Pero es como dice, al final termina yendo hacia el océano, hacia el mar y es una gran problemática porque solamente podemos ver un pequeño porcentaje que es la que puede flotar, pero la mayoría de la basura no flota y está en el fondo del mar. Así es. Cuéntanos qué es lo que más se encuentran ustedes cuando están recogiendo toda esta basura. Sí. Los que más se encuentran, no solamente en República Dominicana, a nivel mundial, plástico y específicamente acá en República Dominicana se encuentra también mucho foam. Wow. Mucho foam. Y estamos hablando de un material que dura miles de años. No se recicla, no hay forma. No hay forma de cómo tú poder disponer de ese tipo de material. Es sumamente dañino para el medio ambiente. ¿Ustedes tienen algún acuerdo con alguna institución para también de alguna manera reciclar algunos de los plásticos que recogen? Nosotros en todas las actividades estamos trabajando con Green Love, que es una empresa que se encarga de recolectar materiales que se puedan clasificar y que se puedan reciclar. Entonces, en todas nuestras actividades siempre estamos llamando a Green Love para que después de esa jornada ellos puedan ir a recolectar ese material. Hemos visto unas máquinas que tiene Green Love incluso en algunos puestos del metro y demás también para empezar a hacer conciencia a la gente de que debes reciclar. Sí. El primer lugar para comenzar a clasificar para poder disponer de esa basura es en casa. Claro. Eso es lo principal. Así sea dos botecitos de basura que tú compres en cualquier ferretería y afuera le pongas plástico y en el otro le pongas metal o lo que más consumas en tu casa, porque hay personas que de repente consumen más cristal o vidrio que el metal, que son las latas. Lo bueno del vidrio es que se puede reusar en caso de... Exactamente. O sea que con que comiences con pocas cositas, así sea, y empiezas a enseñar a tus hijos y en casa, pues ya vas haciendo un gran provecho. Claro. Y una de las grandes dudas que mucha gente tiene es que inmediatamente inicio a reciclar o a clasificar dentro de mi casa, ¿qué hago con ella? ¿Qué hago con esa basura? Pues Green Love casualmente tiene varios centros de acopio a nivel nacional y específicamente en Santo Domingo hay unos cuantos, donde entonces tú llevas esa basura y las puedes disponer. Bueno, pues ya lo saben, no hay excusas para no reciclar. Pero cuéntanos un poco porque recientemente, bueno, vimos la publicación de que señores, dos famosísimos youtubers de más de 70 millones de personas y seguidores, pues se han unido a una campaña, vinieron a República Dominicana, señora, a recoger basura, lo que usted y yo no hacemos. Cuéntame un poco de eso. Bueno, para nosotros fue una sorpresa. Nosotros trabajamos de la mano de hace más de 10 años con Ocean Conservancy, que es una organización sin fines de lucro ubicada en Estados Unidos. Y ellos trabajan a nivel mundial recolectando data sobre la basura para luego tomar acciones y presentar propuestas a nivel mundial. Entonces, hemos recibido de parte de ellos, donde estaban haciendo un levantamiento a nivel mundial de diferentes costas y playas que pudieran presentar situaciones donde fuera lo suficientemente interesante de poder hacer y lanzar una campaña. Todo era confidencial, todo era bien calladito. Nosotros mandamos, se mandaron muchas imágenes con drone, fotografía. Y qué casualidad y qué gran sorpresa, República Dominicana fue seleccionado a nivel mundial dentro de todas esas playas y todas esas costas a nivel mundial. Entonces, luego nos enteramos que era precisamente la campaña mundial que está lanzando o que ya lanzaron Mr. Beast con Mark Robert, que son dos youtuberos, como le dicen así. Es muy famoso dentro de su comunidad de jóvenes. Ellos el año pasado o hace dos años habían lanzado lo que se llama Team Trees, que era para la reforestación. Entonces, ahora vienen con una nueva campaña que es específicamente para los océanos y los críos. En este caso, bueno, estuvieron en Playa Gringo de Jaina, estuvieron en Fuerte San Gil, que es una de las favoritas para siempre ir a recolectar basura. No sé si fueron a Guibia. Cuéntanos un poco de las playas que fueron y cuántas toneladas de basura recolectaron. Bueno, sí, fue bastante interesante. Se estuvieron trabajando de manera simultánea ambas playas. Ellos se dividieron como grupo en Playa Gringo de Jaina y en Fuerte San Gil. Pues ahí fue una labor titánica de más de tres días con miles de voluntarios. Estuvimos manejando un total de más de dos mil voluntarios. Estuvieron participando en jornadas de mañana y tarde durante esos cuatro días y se recolectó 62 mil libras. ¡Oh, Dios mío! Que son bastante. ¿Y qué encontraron ahí? Cuéntame un poco. Ahí se encontró hasta bumper de carro. ¿En serio? Se encontró de todo. Se encontró de absolutamente todo lo que te puedas imaginar. ¡Guau! Es una pena. Sí. Es lamentable que todo eso sea lanzado al mar cuando, por ejemplo, un bumper, no sé si era de gomo o de metal, pero pudiera reciclarse. Sí. En este caso era de plástico. ¿Qué reacciones tuvieron ellos cuando encontraron toda esta basura en nuestras playas? O sea, ¿en algún momento le expresaron algo? ¿Si se sorprendieron? ¿Cómo fue convivir con ellos? Bueno, ellos, sí, realmente, hasta nosotros mismos que vivimos acá y tenemos ya un tiempo, siempre nos sorprendemos porque es tan difícil poder pensar que en un lugar tan bonito y un lugar tan hermoso creado por Dios, como la playa, un lugar donde debería de ser para recrearse, pues esté lleno de tanta basura. Y en los mismos lugares, en estas mismas playas, tú ves a los locales bañándose en la playa, en medio de la basura. Lo vemos en Montesinos, frecuentemente. Así es. Los niños allí. Cuéntanos qué van a hacer con esta campaña, o sea, ¿van a recaudar dinero? ¿Qué es lo que se va a hacer con todo esto y esos grandes youtubers que vinieron aquí? Exacto. Bueno, pues la idea es que ellos puedan recolectar 30 millones de dólares al finalizar este año y esos fondos ser dirigidos para Ocean Conservancy y también para el Interceptor, que es la máquina que está en el río Sama. Entonces, con esos fondos poder hacer todo lo que es una campaña de recolectar más de 30 millones de libras a nivel mundial. Entonces, ellos a través de Ocean Conservancy y el Interceptor van a ir por diferentes partes del mundo haciendo esa misma labor que aquí se estuvo realizando. Es interesante también el trabajo que hace esta barcaza, recoge lo que es la lila, la basura. Cuéntanos un poquito también de este trabajo porque es interesante que algunas pues se quedan aquí bollando y bueno, esto fue hasta incluso el turismo. Sí, 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 definitivamente. Bueno, el Interceptor ya tiene un tiempito acá en República Dominicana. Fuimos también afortunados de que fuera seleccionada en República Dominicana y justo en la misma jornada que estábamos realizando, en las playas se estaba corriendo el Interceptor. Y de esos días se recolectó más de 37 mil libras. Del río Sama. Del río Sama en esos días. O sea que básicamente ellos vinieron a una jornada donde se recolectó casi 100 mil libras en República Dominicana. Sorprendente. No, y no solo en República Dominicana sino solamente aquí prácticamente en el distrito. Imagínate tú, bueno y Jaina, pero imagínate tú lo que hay por ahí en otras zonas, Boca de Yuma o quién sabe, en otros puntos. No, y en otros países donde la situación es mucho peor. Así es. Y situación pues muchísimo más delicada. Caótico, claro. Nos llamó la atención que vinieran estos youtubers gringos y aquí tenemos muchos jóvenes que también trabajan con el turismo y son youtubers. ¿Piensan hacer otra campaña integrando también a los dominicanos o qué piensas de eso? Bueno, todo lo que sea para el bienestar del medio ambiente y de tu país sea todo bienvenido. Aquí no hay protagonista, aquí no hay, tengo que opacarte para que tú brilles, todo lo contrario. La suma de muchos esfuerzos, la suma de muchas mentes maestras de querer hacer algo bueno para tu país, que se va a repercutir obviamente para el mundo, pues bienvenido sea. Aquí no hay limitaciones, todo lo contrario. Hay una abundancia necesaria que se necesita para que esas buenas acciones la podamos ver. Y al final una acción positiva va sumando y motiva a que otras personas se quieran integrar a este tipo de actividad. Lo primero es, como dije hace un ratito, es comenzar por casa. Si comienzas por casa, pues entonces vas a ser congruente de lo que está, vives en tu casa, también para llevarlo hacia afuera. Y ser un ejemplo para otras personas de lo que tú también estás viviendo en congruencia, como digo, ¿no? Porque muchas veces lo decimos de la boca para afuera. Y si lo enseñamos a nuestros hijos, pues de generación en generación va a estar en la psique de cada uno de que no puedo tirar basura, ni en el parque, no solo las playas y los ríos, en ningún lugar. Tírala en el zafacón. Me gustaría saber cómo aquellos que estén mirando esta entrevista pueden integrarse a la Fundación Vida Azul y ser parte de este hermoso proyecto. Sí, bueno, pues a través de nuestra página, vidaazul.org, pues ahí está toda la información. Hay un botón donde puedes inscribirte como voluntario y ya luego en todas las diferentes actividades que nosotros realizamos durante el año completo, pues entonces nosotros hacemos convocatoria de las diferentes actividades que nosotros tenemos. Y siempre una mano se necesita y mucho más las fundaciones. Necesitamos de mucha ayuda en todos los sentidos para poder continuar con esta labor. Y otra cosa muy importante es que nosotros también hemos venido trabajando con programas de educación y de concientización en las escuelas. Algo que nosotros siempre combinamos es que no solamente nos podemos quedar en la teoría, porque mucha gente dice, pero váyanse a los colegios a educar, que ahí es donde hay que educar. Sí, pero es que tú vas a un colegio y le das la charla y te escuchan tal vez un 10%, no prestan atención. Pero cuando tú combinas esto y lo llevas a la playa y hace una actividad vivencial y que suda y que realmente estás recogiendo y que posiblemente esa botellita de agua que tú te tomaste la tiraste y te la estás encontrando ahí, pues ya empiezas a tomar una connotación diferente, una conciencia. Nosotros siempre somos del eslogan de que nosotros no vamos a limpiar playa, nosotros vamos a limpiar conciencia. Trabajamos en la reflexión, en crear esa conciencia que necesitamos cada uno de nosotros para realmente hacer un cambio, que permanezca y no simplemente de un momento de que fui, limpié una hora, dos horas, la subí, sudé un chin y ya. No, tiene que ser algo que de verdad sea un ente de cambio. Qué hermoso este trabajo que ustedes vienen realizando de hace más de 13 años y qué bueno que están llevando ese ejemplo a la población. Y me alegro muchísimo de que esos youtubers internacionales, señores, millones de suscriptores tienen esos jóvenes, pues hayan venido a República Dominicana y de alguna manera pues nos den una galleta sin mano de que, wow, si nosotros no hubiésemos lanzado esa basura no se hubiera encontrado 100 toneladas de basura en solo dos playas que ellos visitaron. Gracias por venir al límite, definitivamente hermoso el trabajo que vienen realizando y que se siga expandiendo. Me puedes sumar como una voluntaria más. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, señores, de esta manera concluimos esta entrega de Al Límite. Gracias a Sammy Tateyama por acompañarnos en esta emisión. Gracias, señores, así a todos ustedes que nos ven cada semana por Canal 4, República Dominicana, los de la diáspora, por TVXK, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Te invito a seguir nuestras redes sociales, arroba al límite con RB. Suscríbete también en nuestro canal de YouTube. Al Límite con Rafaelina, aviso no, para que no te pierdas todo nuestro contenido. Aunque estén al límite, que tus sueños no se limiten. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!